y se acuerda que usted le echaba comida no? este mismo es el que usted le echaba comida es el que usted le echaba ¡Suscríbete al canal! 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 al tocar la briga con el caranguejo está feia aquí él con la faca y yo intentando tomar esa faca intentando me agredir, solo toca de mano no solta la faca es perigoso, la faca de él él se rendió yo ahora voy y me m 17 ¿Vale a la tercera? ¡No! ¡Vale! ¡Vale a la tercera! ¿Sabes lo que son? ¡Verdad! 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 ¡Nurión! ¡Para, tira! ¡Para, tira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!